Mujeres se han empoderado, que es algo hermoso porque, pues, conectando la mujer que nos da la vida y la pachamama, ¿de acuerdo? Es algo muy hermoso lo que está ocurriendo y conectado a esta parte del despertar a la conciencia es que se conocen y entran en su camino de espiritualidad, donde ya van a estar empoderadas, donde ya caminan con una seguridad, con una soberanía, con la fuerza de sí mismas, donde ya no dependen de ningún hombre, inclusive de sus propios padres, están logrando hacer cambios muy fuertes, inclusive ya se ve que hay ya presidentas, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿eh? No sé, mi amor, Rocío. Sí, pues, tienes muchísima razón todo lo que comentas y, pues, sí, como todos sabemos, tenemos la fuerza femenina y masculina y ahorita ya estamos en este proceso de, como dices tú, de equilibrar, pero precisamente yo creo que aquí viene lo bueno, ¿no? Como decimos, hay que llevar ese equilibrio por el bien del planeta, por el bien de nosotros mismos como especie, como humanos y por los mismos niños, ¿no? Que ahorita, pues, andan un poquito de repente confundidos, ¿no? Porque no saben cuál es la fuerza que está un poquito como más desfasada, o sea, masculino o femenino, mamá o papá, ¿no? Entonces, pues, hay que tomar como esa conciencia de que tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que poner ese equilibrio para nuestros propios hijos y darles todo ese amor y no entrar en esa lucha de poder, ¿no? Porque esa lucha de poder hace que nos autodestruyamos. Entonces, de verdad, yo les hago un llamado muy bonito a todos que entremos en nosotros mismos y nos empecemos a querer nosotros. Ahora, en cuestión filosófica, y lo hemos venido viendo a través de los años, decir yo me quiero es muy fácil, pero realmente llevarlo a la vida diaria donde tú cuando vas en el transporte público observas los rostros de la gente, cómo no se siente feliz, cómo trabajar desde adentro sin depender de estímulos exteriores para crear esta sensación de felicidad. Sí, eso que mencionas es muy cierto porque se nos ha olvidado en esta caída de conciencia de hace miles, miles de años, tanto para el hombre como para la mujer, que todo está dentro de uno. Estamos, la sociedad, esta nueva realidad que vivimos, estamos bombardeados por nuestros cinco sentidos y literalmente nos jalan hacia el exterior. Y esta tecnología que, bueno, ya llegó a un punto máximo, este desarrollo tecnológico en el mundo, ya está desconectando muchísimo de nosotros mismos con nuestras bases, con el contacto con la madre tierra, con el escuchar nuestro latido al corazón, el escuchar nuestras respiraciones, sentir nuestro cuerpo. Desde ahí parte ejercicios básicos que uno puede hacer, tan solo hacemos una, mi esposa guía, una meditación muy sencilla, justamente para equilibrar tu energía, entrar a un estado meditativo donde te relajas y te empiezas a sentir y a conectar. Ese ejercicio es tan sencillo y lo puedes hacer en donde sea, escuchas tu respiración, la sientes, te aíslas de todo y te empiezas a conocer, te empiezas a sentir tu cuerpo, bajas tu nivel de estrés, se relaja tu sistema nervioso y desde ahí, si eres disciplinado y si buscas desde ese llamado, esa fuerza que te está diciendo, porque ya las mujeres están sintiendo este llamado, es que no, ya no quiero estar con esta persona, que es una situación, podría ser inclusive una relación destructiva, ya necesito el tiempo para mí, quiero otra cosa. Entonces, desde ahí, hacer caso a este llamado, a esta sensación de nuestro ser interno. Tú preguntabas, ¿cómo ir en el transporte y no poder sentir estrés, ni enojo, ni impaciencia, ni que sientes que los nervios te van a explotar? Bueno, nosotros aconsejamos que todos los días mediten, es muy importante, porque la meditación te vuelve a conectar contigo misma. Entonces, si no meditas, pues imagínate, te desbordas. ¿Cómo puedo ir en un transporte sin que nada me preocupe ni nada me perjudique? Tienes que aprender a entrar dentro de ti misma, hacerte cargo de ti misma, o sea, no pretender que todos los demás están al pendiente de ti, sino tener esa paz interna, para que esa paz interna la puedas, ahora sí que reflejar con los demás. Si tú empiezas a respetar a los demás, obvio, todos te van a respetar, pero si tú no te respetas, pues obvio que nadie te va a respetar. Claro, y hablamos de esta responsabilidad, en donde todo el tiempo es estar atento. Yo creo que hay un malentendido con la espiritualidad últimamente, en donde ya prácticamente todo es espiritual, con esta bandera de, pero yo creo que la verdadera espiritualidad reside en la responsabilidad, en no buscar culpables, y lo mencionas ahorita, es esa verdadera mirada hacia adentro. ¿Qué propuesta entonces nos tienen a través de, digamos que por ejemplo, mujeres que dicen, o hombres en general, que se sienten que no tienen ese amor, que siguen autoafligiéndose, ¿cómo pueden trabajarlo? ¿Cómo pueden trabajarlo? Desgraciadamente todo el mundo busca afuera o con otras personas, cuando todo está dentro de ti. Cuando tú te empiezas a observar a ti mismo, te empiezas a poner atención a ti mismo, ¿cómo pienso? ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué quiero? Cuando tú empiezas a buscar todas esas respuestas para ti mismo, entonces todo eso te va a llegar, entonces tú lo vas a entender, lo vas a comprender. No es necesario que vayas a imitar la espiritualidad, la espiritualidad no se imita. Todos venimos con la chispa divina, ya lo hemos dicho muchas veces, todos venimos con esa conexión del amor del Padre, entonces todos vámonos otra vez hacia adentro, ¿quién soy yo? ¿Por qué ando buscando amor afuera? ¿Por qué me siento incomprendido? Porque no me amo, porque no me comprendo, pero todo el trabajo está dentro de uno. Quiero comentar algo que justamente lo que dice mi esposa es honrar nuestros sentimientos. Nosotros, como hombres o mujeres, tenemos un cuerpo femenino, un cuerpo energético. Este es el que está conectado también con tu intuición, entonces no hay manera de que nos engañemos, si nos engañamos es porque en verdad no queremos ver y observar y ser responsables, ese punto es importantísimo. Más que nada, yo creo que no nos queremos hacer responsables de nosotros mismos. Y queremos buscar culpables, responsables allá afuera, que eso te va a traer dos cosas, vas a ceder tu poder y a mera hora vas a estar, en vez de estar evolucionando, te vas a detener, ¿no? Entonces, cuando honramos este sentir, que es algo que se habla mucho y se ha hablado mucho desde hace cientos y miles de años, sientes, sientes en tu corazón, a ver, ¿cómo me siento? A ver, si es una mujer que tiene un conflicto emocional con una persona o su pareja, piensa en esa persona, ¿cuál es el sentimiento que estoy sintiendo ahorita en mi cuerpo energético, en mi corazón, al pensar en esa persona que me hizo esto? Y entonces ahí se hace una auto-observación, un auto-análisis, la nota, yo siento esto, esto. Entonces puede hacer una balanza y dice, no, pues definitivamente esta persona no me está beneficiando y ahí es importante ya que en el sentir, digas, me voy a hacer responsable y voy a caminar hacia esto que me beneficia. Pero ahí entra otro punto, que tú estás pidiendo que alguien se haga responsable, más tú debes de hacerte responsable. O sea, tu pareja debe de estar responsabilizado en sus actos como pareja y tú también, o sea, porque siempre estamos, lo mismo, volvemos a caer en el círculo vicioso en el que yo quiero que tú me des, pero yo no quiero dar. Yo quiero que te enamores de mí, pero yo no me quiero enamorar, ¿sí? Yo quiero que a lo mejor te lastimo a ti, pero no quiero que me lastimes a mí. Entonces, no, ahí estamos huyendo a nuestra propia responsabilidad de amor interno. Claro, pues justificaciones, ¿no? Y al final es como bien dices, ¿no? Una vez consciente ya no puedes ser indiferente. O sea, en el momento en el que sientes esta incomodidad que dices, híjole, mi ambiente ya no me es tan plenamente satisfecho, comienzas a buscar el cambio, ¿no? Que es hacia donde nos están dirigiendo. Y me llama la atención el nombre de la página que ustedes manejan, que es el nuevo mundo, el nuevo mundo del quinto sol, ¿verdad? La nueva humanidad del quinto sol. ¿A qué se refiere con esto? Esto es algo muy bonito. Estamos en un cambio ya planetario, ya todos lo sabemos, muchísimos ya están despiertos. Y pues muchísimos todavía, ¿no? Hay unos que otros que por ahí hacen preguntas que no tienen idea. Bueno, pues estamos ya en un cambio, en el cambio planetario, pero sí ya se está dando. Entonces ya, como ya los que ya estamos más conscientes, como tú decías, ahorita acababas de decir la palabra conciencia. Ya cuando tu conciencia ya está abierta, ya no puedes hacer cosas indebidas para ti mismo no lastimar. Entonces es como un despertar de conciencia, pero más elevado, en donde tú dices ya no puedo dañar, no puedo hacer esto. Entonces ya se está juntando todas estas personas, ya está otra vez evolucionando más la conciencia, es la nueva humanidad que viene, en donde ya todos somos más conscientes. Y como tú dices, no nada más es, ah, pues yo hago para que a mí me vaya bien, sino que soy más consciente de que cada acción que yo realizo tiene una repercusión a nivel colectivo. Ya no nada más soy yo, y qué tal que nadie me ve, ¿no? Pues lo hago. Pero tú no sabes esa causa, todos los efectos que va a tener, ¿no? Alrededor, entonces qué importante es ser atento a nuestras acciones, ¿no? Por eso me llama la atención esto que dices, es muy muy bonito el nombre también. Este, quería comentar algo, este punto, justamente el ser congruente, ¿no? Cuando uno ya es consciente, ya tu conciencia, tu ser interno, no te va a dejar que te metas la pata ni que les temes a alguien. Ya no lo puedes. Hace unos días, este, sentí, así iba a ser algo. No era realmente tan complicado, era una cuestión de un tema de meditación. Y al morir ahora sentí, dije, no, 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 está bien, no. Y sentí a los seres de luz y sentí esta conexión. Dije, guau, fue algo muy hermoso porque nunca lo había sentido a nivel energético. Que me dijeron, no, ya no puedes actuar de esa manera, ¿no? Entonces, existe esa ley del karma que es conectada también a la ley de woman. Lo que haces se te va a regresar, ¿no? Y muchas veces no sabemos de que lo que hicimos en 10, 15 años atrás, el universo te lo va a cobrar. No conoce el tiempo. Exactamente, ¿no? Y te va a traer una factura. Tarda, pero seguro. Tarda, pero seguro. Entonces, aquí lo importante, cuando uno ya está consciente, cuando la mujer ya está consciente, se empieza a amar, se empieza a respetar, se empieza a valorar, a empoderarse, caminas en el camino de la verdad, donde eres honesto contigo mismo, eres congruente y de ahí te sigues. Es difícil caminar en este camino, en la verdad total. O sea, no auto-mentirte. Entonces, hay que ser muy valientes o de verdad tener mucha fuerza de voluntad para poder ser honesto contigo mismo, porque desde ahí empieza la honestidad. Entonces, si tú quieres que las personas sean honestas contigo, pues tú tienes que ser honesto principal, ¿no? Entonces, así como estamos manejándonos con los demás, pues hay que esperar que se manejen con nosotros, pero siempre hay que tener esa conciencia más elevada para no lastimar. Y al final, se resume, o quiero que ustedes me ayuden a cómo definirían entonces el amor, ¿no? Porque, híjole, ahorita en estos tiempos donde cualquier cosa es todo menos amor... O creen, creen que es amor, creen que es amor. Y al final, pues no sabemos ni para dónde estamos jalando, ¿no? Principalmente con lo que yo mencionaba hace un momento, con tantos estímulos que creemos, que parecen, que me gusta, pero no. Entonces, ¿cómo definiríamos el amor consciente? Porque realmente, pues amor muchos, ¿no? Pero un amor consciente. No, pues el amor consciente nosotros, de hecho, lo estamos viviendo. Cuando el amor es consciente, volvemos a lo mismo. Siempre vamos a regresarnos a mí. Cuando yo quiero respeto, tengo que respetar a mi pareja, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, porque estamos viviendo en una confusión donde decimos, te amo, pero vas a hacer lo que yo diga. Exacto. Pero te necesito también, ¿no? Exactamente. Pero qué. Exacto. Entonces, ese no es amor. Eso, de verdad, no tiene nada de amor. No, el amor verdadero, de verdad, es la fidelidad total, pero tú debes de estar bien consciente, ajá, tú, de que no quieres hacerlo, de que es realmente lo que quieres. Por ejemplo, ahorita estamos en un tiempo donde las parejas se autoengañan, este, se lastiman, juegan con los sentimientos. La verdad, estamos en un momento muy feo. Muy oscuro. Sí. Muy, muy feo. Y la verdad, presten atención, todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, presten atención cómo están reaccionando, cómo se están llevando a cabo en su vida, qué están haciendo, por qué hacen las cosas. Pónganse a pensar un ratito, mediten, de verdad, mediten todos los días, y ahí van a encontrar todas las respuestas. Sí, la clave está en uno mismo, y vence el tiempo. Para amarse. Para amarse así, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que deseo? Quiero cambiar mi vida. Existe una de las leyes universales increíbles, que es la ley de atracción, donde tú pones tu atención y energía y enfoque, eso es lo que vas a crear. Claro, pero con un propósito, ¿no? Porque al final, yo creo que ahí es donde malentendemos esta cuestión de la atracción, donde tú decreta y decreta y decreta, y es que no me llega nada, ¿no? Y estamos esperando nuevamente a que nos llegue de un estímulo exterior, cuando realmente el estímulo tiene que venir de adentro, ¿no? Claro. Algo a mí que me ha quedado muy claro y que he aprendido de Zahid, es tener muy clara una visión. Cuando tú tienes una visión de lo que quieres o de cómo quieres aportar o contribuir con el mundo, pues automáticamente todo cambia, ¿no? Y tampoco vas a estar pidiéndole al universo que te llene de abundancia cuando estás en tu sillón, viendo la televisión y comiendo todo el día. Claro. Obvio no, entonces, tienes que pedir, sí, pero tú tienes que buscar el camino que te lleve a lo que tú pediste. Y tienes que hacer este cambio interno, tiene que haber una congruencia interna. Si no, el universo te va a dar en base a como tú estás, ah, tú estás vibrando en mentiras, hipocresías, conveniencia, ahí te va esta realidad, pum, y luego se quejan. Es que, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? De verdad, hagan el trabajo ustedes mismos, sincerense, sean honestos, ámense, respeten, ya no estén esperando que alguien los venga y los ame, ustedes ámense, de verdad. Fíjate que ahorita que mencionas esto, últimamente he escuchado a varias mujeres, la mayoría de los temas que me han preguntado es, es que no consigo pareja y no consigo pareja y es que me urge una pareja. ¿Por qué esta necesidad de querer tener a otra persona para ser feliz? Porque estamos en tiempos donde somos muy dependientes de todos, de todo. Estamos dependientes de las redes sociales, dependemos de que me cuiden al niño, dependemos de que yo voy a ir a trabajar y que alguien me haga la comida, dependemos de todo, ¿sí? Entonces no nos estamos haciendo como, ¿cómo se dice? Responsables. Responsables con nosotros mismos. Entonces siempre estamos esperando de afuera. Pero póngase a pensar, a ver, ¿cómo fui este fin de semana? ¿Cómo me comporté? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿A quién ayudé? ¿A quién le di un abrazo de corazón? ¿A quién le regalé algo que necesitaba de corazón? De verdad, ustedes autoanalicen su persona. Es muy difícil, de verdad, y duele, a veces duele, autoanalizarte y ver todos tus errores, porque ahorita estamos en el tiempo del ego hasta el cielo, ¿eh? Entonces, cuidado, cuidado. Está algo que quiero unificar con eso, es que justamente tanto hombres y mujeres, pero ahorita en específico de que has visto más con mujeres, finalmente es porque quieren amarse a sí mismas, pero ellos están con la creencia de que al buscar un hombre, ya, van a estar plenas, se van a sentir bien. Y no, una persona del sexo opuesto jamás te va a llenar tus vacíos. Va a ser algo superficial y después de un rato te vas a aburrir y vas a dar cuenta que no, no era eso. Y por eso, por no comenzar con uno mismo, empiezan a buscar más parejas, más parejas, más parejas, y al final se vuelve un círculo vicioso y te vacías más y entras en más dolor. Te vacías más, ese es un tema muy importante, porque al final estás saciándote y saciándote y saciándote de necesidades y carencias y terminas completamente seco, ¿no? De tanto que buscas en las relaciones a alguien que te dé lo que tú no te puedes dar, ¿no? Y también en general los hombres, ¿no? Porque yo creo que ya también, ya no hay tanta distinción, como tú dices, esta nueva era nos trae una nueva conciencia del humano. Ya no es mujer, hombre, sino conciencia unificada, ¿no? Y estamos equivocados porque de verdad hay muchísima gente, muchísimas mujeres que les dan en la torre a los hombres impresionantemente y dices, y luego como dicen la ley del boom, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me siento así? Sí, entonces ya hay que equilibrarnos como planeta, como especie, como humanos, ni ser tan, tan, ahora sí que tan, sí, tan machistas, tan hembristas, queremos que busquen esa palabra, por favor, las mujeres. Hembrismo. Hembrismo. No entremos en esos terrenos porque entonces nuestro planeta, si estaba el machismo a todo lo que daba sobre las mujeres, ahora se va a desequilibrar y las mujeres van a estar sobre los hombres, entonces nunca va a haber un equilibrio, ¿no? Yo creo que eso es un poquito lo que está pasando. Yo lo observo y ahora yo veo cómo se expresan las mujeres con mucho coraje. Exacto. Tenemos en general mucho coraje contra tantos años de opresión, porque al final, como tú dices, ¿no? Son memorias transgeneracionales de miles y miles de años de opresión, que al final está en nosotras cambiar este chip, ¿no? Pero me gusta esto que dices porque no es, ah, pues ahora la mujer, ¿no? El matriarcado. No, no, no. Somos una dualidad consciente, ¿no? Así es. Qué importante es. Y eso viene de las generaciones pasadas. Es el programa que nos dejaron. Imagínate. Entonces ya hay que desprogramarnos y quitar esos programas tan absurdos de la energía vieja. Claro. Entonces por eso nosotros le llamamos la nueva humanidad del quinto sol, porque es una vibración más elevada, es una energía nueva. Entonces ya desprogramémonos de lo pasado y vámonos de ahora lo que sigue. Y fíjate que no es algo que tú digas, ah, pues de repente ya dijeron esta nueva humanidad. El mismo planeta nos ha marcado con sus biorritmos astrológicos, etc. Hace unas semanas tuvimos eclipses que en la vida se habían visto en este planeta, que traen toda esta... Cuando uno dice, ya vienen los cambios, ya están los cambios. O sea, ya uno puede ver que la gente... Hace una semana, ¿no? En Argentina, ¿cuánta gente estaba formada para renunciar a la iglesia? Uno dice, esto ya es parte de toda esta nueva... Donde ya no busco la sabiduría o la conexión con el exterior, sino que ya puedo voltearme a ver en el espejo y uno decir, claro, ahí está, ¿no? Es que ya, a ver, humanidad, despierte. Ya se acabó el 2012 en donde era el despertar. Ya, ya no sigan dormidos, por favor. Los cambios se están dando. Los seres de luz nos han dicho a nosotros que ven el cambio desde el 2012 empezó y va ahorita hasta el 2024-28. Sí, estamos a tiempo. Tenemos todo este año también, ya lo dijimos también en la página, todo este año se abrió una rejilla aquí en el planeta, que este planeta la verdad es tan hermoso porque es una biblioteca viviente, hay muchísima información. Entonces, aprovechémosla. Se abrió una rejilla de luz, entonces tenemos este año para recargarnos y pasar a otra frecuencia más elevada. Y además, como tú dices, no separarnos de esta idea de unión, ¿no? Porque al final yo creo que lo que nos separa, bueno, es que todos pensamos que estamos aislados. O sea, que cada quien, pues yo vivo y me rasco con mis propias uñas, ¿no? Y era lo que decías y mencionaban, crear una comunidad en donde realmente yo pueda decirte, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿cuántas veces ahorita más en esto, no? Tú vas y ves y todo el mundo está haciendo el teléfono y ya no creas esta conexión. Son pocas las personas que realmente están conectando con otras. Entonces, es una tarea muy importante que ustedes están realizando y que ustedes además promuevan este crecimiento espiritual, ¿no? No nada más ya es académico, porque al final uno puede estudiar un montón de cosas y ¿de qué te sirve, no? Y sí, a veces estudiando mucho y no das el conocimiento, ¿no? Ya pongámonos todos a trabajar, todos con nuestro poquito o mucho conocimiento, como se quieran sentir o se sientan, pero ya es momento de verdad de accionarnos, de movernos y de verdad de avanzar, porque mucha gente está esperando como que, ay, pues que el vecino primero, del primer paso y luego yo, ¿no? Entonces nadie quiere hacer nada. Entonces, te digo, siempre estamos dependiendo de los demás. Ya aquí es trabajo de cada quien. Ahora, perdón, disculpa, ¿cómo rompemos el miedo? ¿Cómo rompemos el miedo? El miedo es... De hecho, el miedo no existe. Es una ilusión. El miedo es una ilusión. El miedo es como el tiempo, también el tiempo es relativo. No existe. Nosotros como humanidad hemos puesto nuestra hora, este, nuestros miedos, este, pues yo soy de esta iglesia. No, pues yo soy de esto. No, o sea, de verdad, estamos totalmente bien divididos. No hay que hacer eso. No existe eso. El miedo está en tu mente. Es que, lamentablemente, este miedo ha sido infundido desde nuestros antepasados. Es el programa. Es el programa, este, en este retiro espiritual que estuvo el año pasado. Fíjate qué tan fuerte, yo me quedé así sorprendido, porque hicimos una sanación de 72 generaciones del árbol masculino y del árbol femenino, ¿no? Para limpiar estos registros a nivel ADN, a nivel energético y en todos los cuerpos energéticos, porque ahí vinimos cargando con una programación muy fuerte, que es justamente este miedo, ¿no? Estos programas que tenemos ahí, este, del machismo o inclusive de, bueno, ahorita se le conoce como hombrismo, ¿no? O el miedo o de que el deber ser, pero el deber ser, ¿desde quién, no? O sea, la sociedad, pues, te dice una cosa y ahí van todos los borreguitos, ¿no? Y se trata de romper y ser soberano, autónomo, fuerte, independiente y servir. Sí, exacto. Servir, qué palabra tan importante. Al final, como decía una frase, ¿no? Quien no vive para servir, entonces no sirve para vivir. Está hermoso eso, exacto. Entonces, me parece muy atinado lo que nos estás comentando. Y en esta cuestión de, bueno, que tocaste el tema de un viaje que realizaste, ¿qué otra experiencia nos puedes regalar de tu viaje a Egipto que quieras compartir con la gente que nos está viendo? ¿Qué fue lo que más te marcó o la enseñanza que te trae allá? La sanación interna de reconectarme conmigo mismo. Recibí muchos mensajes, inclusive, fíjate, a mí me sorprendió, era un viaje de 15 días, un retiro de 15 días. En los primeros cinco días, de repente veo a la maestra, a la maestra, ella está en lo suyo, casi nadie tiene contacto con ella. Ella siempre está conectada con los maestros. Y ella se acercó a mí y me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y en verdad, sin el ego, porque hasta yo me sorprendí, me dice, pues bien, pero es que de repente tengo miedo, como que va a regresar a estos patrones, ¿no? Y me dice, no, vas muy bien. De hecho, de todos, eres el que va en primer lugar de transformación interna. Y yo quedé así, wow. Entonces, ahí entendí, bueno, ahorita entendí, recordando eso, de que, como somos seres multidimensionales, mi cuerpo energético, hasta en mi alma, era el que estaba haciendo los cambios, en mi parte consciente en el retiro, sí estaba recordando, sí tenía muchas visiones, sí vi a los seres de luz, inclusive me dijeron, bienvenido de vuelta, ¿no? Como me dijo, un trabajador de luz, en un templo, en Karnak, en el templo de Karnak. Fue muy, muy hermoso y sí, en muchas ocasiones sí llegué a llorar porque dije, wow, es que sí, sí está esta conexión y es real, ¿no? Entonces, este, fue muy, muy fuerte, muy sorprendente. Y ahí me di cuenta de que tenía que estar ahí porque sabía que dentro de mí tenía que sanar, hacer un cambio y transformación. Entonces, por eso, les invitamos que honren esos sentimientos, que honren ese llamado, esos impulsos que tienen. Si tienen que ir a un lugar, adelante, si sienten que tienen que ir a los viveros, al contar con la naturaleza, hágalo. Hágalo. La madre tierra nos brinde todo, de hecho, nos da el cuerpo, nos da el alimento, nos da un hogar, este hermoso planeta, y nos recuerda que tenemos los cuatro elementos, ¿no? Y más elementos. Entonces, sí es importante para que hagamos este equilibrio, ¿no? Y el mismo elemento de las estrellas, ¿no? También. Así es. Qué bonita enseñanza y además de que es un poquito más complicado que un hombre se conecte con su sensibilidad, con esta parte intuitiva, porque estamos demasiado racionales. Y más ahorita, ¿no? Donde, no, 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 estamos como, otra vez parece que estamos en la lucha, ¿no? En la lucha. Donde la ciencia es de este lado y la espiritual es de este, y no se puede juntar la magnesia y la gimnasia. Claro que se puede, ¿no? O sea, al final creo que es esta unión de la razón con la intuición, y sale este resultado tan bonito que es la conexión, ¿no? Así es. ¿Algo más que nos quieras compartir de tus experiencias, de cómo has visto, de todas las terapias que tú das, etcétera? ¿Qué es lo que más te mueve? Ay, pues muchísimas cosas muy hermosas, la verdad, cuando trabajamos, este, porque trabajamos juntos, cuando es siempre que trabajamos, como conectamos con los maestros mayores, los seres de luz, seres de otros niveles, pues más equilibrados y más… Nivel de conciencia. Sí, entonces, es hermoso cómo se conectan con nosotros cuando estamos con las personas, porque todos, bueno, todos llegamos a este planeta con guías espirituales, entonces no están solos, o sea, todas las personas no están solas, entonces cuando nosotros trabajamos con ellos, juntamente con ellos, dan mensajes hermosos, ahí sí no hay nada de que, este, porque tú eres hombre y que porque tú eres mujer, no, ahí es todo parejito, hay un orden, un amor impresionante, un nivel de conciencia muy fuera de aquí, de este planeta, es un nivel de conciencia donde no hay etiquetas, entonces se trabaja muy bonito con esas energías, la verdad, y los invitamos a que otra vez vuelvan a entrar en ustedes mismos para que puedan conectar con sus seres de luz, porque mucha gente dice, es que todo me va mal y no, ¿por qué no estás conectándote contigo mismo ni con tus guías? Entonces les pasan cosas, pues la verdad, reitas. Y como dicen, ¿no? El que tenga ojos, el que quiera ver. El que tenga ojos, que vea, y el que tenga oídos, que escuche. Que escuche, porque muchas veces nuestros mismos guías nos están, oye, mira, esto, y te pasa una cosa negativa y no aprendemos, y yo creo que la enseñanza más importante, como tú bien lo mencionas, no es, bueno, es que me meto aquí a esto porque con esto me voy a sentir bien, no, esto te va a permitir entender para qué te pasan las situaciones, ¿no? Exacto. Qué bonito, y creo que al final el amor propio, como bien dicen, se basa también en la disciplina, ¿no? Exacto. De decir, híjole, tienes dos caminos, yo digo, esto sé que me va a hacer daño, y esto sé que me va a beneficiar, y ahí está la disciplina, ¿no? El discernimiento de decir, híjole, a ver, párate temprano entonces, haz lo que tienes que hacer y adelante, ¿no? Fíjate que desde mi experiencia en esta transformación que comenzó justamente en Egipto, no, me he dado cuenta de que aquí no puedes soltar la toalla, o no eres, o eres, o estás, o no estás. Mucha disciplina. Muchísima disciplina, mucha congruencia, y trabajo constante. Pues es un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Pero muy claro, es como por ejemplo, yo estoy trabajando con seres de luz, ayudando a las personas a su despertar, a su conexión, a saber de dónde vienen, qué están haciendo en este planeta y a dónde van, porque mucha gente está perdida. Entonces, imagínate yo dándoles así, y ayudándoles, y mañana al otro día en el antro, bien tomada, y drogándome, y mintiendo, o sea, eso no puede ser, o te disciplinas en una cosa, o sigue mejor como va, ¿no? Si te gusta eso. Bueno, al final esto también, ¿no? Esta congruencia donde la gente que te promueve la salud está enferma, entonces tú dices, no hay una línea de que algo no está bien, porque la enfermedad ya representa una desorganización en mi psique, ¿no? Así es. Y al final, bueno, pues qué importante es escuchar el cuerpo, ¿no? Muy bien. Y el amarse a sí mismo, ¿no? Al final, ¿cómo, ustedes que tienen más experiencia en este campo, ¿cómo puede contactar a una persona que en su vida ha conectado, que está intranquila, que en este momento no está viendo, que no se siente en paz, que quiera conectar con sus seres de luz? ¿Cómo lo hace? Bueno, para conectar, definitivamente tiene que ordenarse, y tiene que disciplinarse, tiene que relajarse, tranquilizarse, y no estar viendo qué hacen los demás. De verdad, ya dejen de estar viendo que la página de Julanito, de Sutanito, hizo esto, hizo aquello, y mandando palabras tan obscenas, que eso baja la vibración impresionante, no tienen idea. Entonces, eso, todo eso no les hace bien. ¿Cómo puedo hacerlo? Estar un ratito, cinco, diez minutos, en mi recámara, escuchar una música tranquila, relajarme, cerrar los ojos, no pensar nada. O sea, eso te va a empezar como a empezarte a guiar, a guiar en tu sentir. Eso va a hacer que tú empieces a escuchar mejor, a pensar mejor y a actuar mejor, que son las tres reglas que tenemos que tener para estar equilibrados. Cuando se equilibra todo eso, se equilibran tus campos. Entonces, es cuando tú estás como más atento, hasta ahorita la gente queda desequilibrada, ni escucha que canta un pajarito, ni escucha que por ahí se escuchó una música tenue muy bonita, no, están en el rock y acá, no, en todo lo más feo, más denso, no. Entonces, no se escuchan a sí mismos, porque ya cuando tú haces eso, empiezas a hacer, oye, qué bonito siento, qué bien me siento, me siento bien, me siento muy contenta, ¿no? Entonces, así es como empiezas a conectar, a conectar, a conectar, hasta que un día, en un sueño o físicamente se presentan los seres de luz. Son muy altos, hay unos que hemos visto de dos metros y medio. De tres. De tres, ellos son muy grandes, impresionantemente grandes. Pues es que ya son, como bien decíamos al inicio, niveles de conciencia superiores, y que nada más están echándonos la mano. No intervienen para no estar en el libre albedrío del ser humano, y que el ser humano diga, ¿sabes qué? Ahógate tú solo, ¿no? Si quieres, pero aquí vamos a estar nosotros apoyándote. Entonces, qué importante es tener esta conexión. Y que estén atentos, perdón, que estén atentos, porque mira, tú te puedes pasar toda la vida en la misma sintonía, te puedes morir, te vas, y nunca te enteraste ni quién eres. Entonces, ya es un momento, se nos está dando una oportunidad muy bonita. El planeta mismo se está sacudiendo así, ¡Ey, despierten! Yo estoy vivo, ustedes son parte de mí, ustedes son parte de algo más, presten atención. Entonces, el mismo planeta, por eso los temblores. Los temblores no son por el pecado, y que porque Dios nos está castigando. No, son procesos naturales del planeta. Entonces, presten atención a eso. Fíjate que hay algo muy bello que cuando yo lo escuché de un maestro de luz, nuestro Yeshra hace muchos años, me dijo, hijo, ¿por qué te has abandonado? Si yo nunca te he abandonado. Nosotros somos los que nos abandonamos. Nosotros somos los que con nuestras acciones e inconsciencias, ya vamos a quitar el rollo de la programación, pero hay algo dentro de nosotros que es nuestra chispa de luz, que es esta conciencia, aunque sea un 1.5%, eso es más que suficiente dentro de nosotros para saber, este camino me va a dar evolución, este no. Si honramos ese sentir, vamos a dar los primeros pasos, y poco a poco se va a ir abriendo más, y más, y más el camino. Vamos a empezar a confiar más en nosotros, vamos a alcanzar esta sensibilidad, y los seres de luz, porque ahí están, ellos están ahí esperando, nada más, ellos están así, aquí estamos, ¿no? Pero nosotros somos los que en nuestras acciones los hemos rechazado, no, no crean en esto, no crean, no existe. Porque estamos muy metidos en el programa. Exacto. O sea, lo que sí quiero que les quede muy claro es que estamos divididos, somos seres espirituales llenos de muchísimo amor, muchísima espiritualidad, que es la conexión que tenemos hacia el Padre, hacia la fuente, y tenemos el programa que es lo terrenal, que es la vida diaria, ¿no? Entonces, aprendan a separar, tengo lo terrenal o material, pero me estoy, como que mi balanza se está yendo hacia lo terrenal o hacia lo espiritual, tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Pero hay dos cosas, y eso mucha gente no lo sabe, que somos terrenales y espirituales, ¿para dónde quieres ir? Y al final, no te puedes separar tampoco de la Tierra, porque si no, pues ya no estaríamos aquí, ¿no? No, porque son experiencias que tenemos que vivir, también. Claro. Ok, y pues, coméntanos rápidamente, antes de que se nos termine el tiempo, ¿qué terapias están manejando para que la gente se acerque a ustedes, los contacte? Bueno, tenemos dos terapias muy buenas, muy evolutivas, en su género, una se llama la armonización espiritual, lo que hace la armonización energética, armonización energética, es de que va a equilibrar tu cuerpo mental, emocional, físico, espiritual, eso te va a ayudar en tu día a día, para que tengas más claridad, ¿de acuerdo? es una sesión que dura aproximadamente una hora, y bueno, trabajamos en conjunto con tus guías, con nuestras presencias divinas, aquí no metemos nada de mente, somos guiados, y muchas veces, y como le cuento mi esposa, es increíble, porque cada sesión es única y diferente. Son muy diferentes. Y diferente, ¿no? Apenas hicimos una armonización a distancia, porque también las hacemos a distancia, porque como sabemos, todos somos energía, no existe ni tiempo ni distancia, esta chica estaba en Nueva York, la armonizamos desde aquí de México, y bueno, y bueno, este, unos puntos energéticos, que jamás me habían dicho los seres, y en ese momento salió, y bueno, así fue, ¿no? Entonces trabajamos con otros códigos de luz, códigos que canalizamos, y bueno, esto te sirve en todo tu interior, te vas a empoderar, vas a tener más seguridad, más claridad mental, vas a, se te va, inclusive, hemos visto muchos casos, casi todos los que hacemos la armonización, se les apertura un poquito su tercer ojo, ¿no? Eso es en cuanto a la armonización energética. Tenemos otra, que se llama la reconexión espiritual, la reconexión espiritual son tres sesiones, esto ya es para que, estás decidido, quieras caminar tu espiritualidad, vivirla día a día, consciente, estar empoderado, ser congruente, y decir, bueno, ya, voy con todo, me conozco, sé quién soy, y vengo a servir, ¿de acuerdo? Esa la hacemos también, estas dos sesiones las hacemos en, bueno, había distancia, o en la colonia Narvarte, en Xochicalco 472, ahí estamos de lunes a viernes, de ocho y media a seis de la tarde, de lunes a viernes, el teléfono, oficina 59 82 82 96, y sábados de ocho y media a dos de la tarde. Perfecto, en página de Facebook, ¿cómo los encontramos? Exacto, la página de Facebook se llama La Nueva Humanidad del Quinto Sol, y también tenemos un canal de YouTube, La Nueva Humanidad del Quinto Sol, y pues estamos para servirles, para ayudarles, es una época gloriosa, importantísima, tenemos un, exactamente, para estar vivos, estar conscientes, y empoderados, sabiendo quiénes somos, servir, y disfrutar esta experiencia humana, de lo mejor que se puede hacer, y evolutivo. Pues ya lo saben amigos, para que se comuniquen, estén al pendiente, vale mucho la pena, este tipo de reconexiones, que generamos, y que no nos olvidemos, que a veces, aunque por afuera parezca, que todo es la oscuridad, bueno, como dices, siempre hay una chispita, que nos alcanza, a decir, aquí estoy, y agárrate, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues, revisen las redes sociales, YouTube, Facebook, y las terapias que están manejando, para que ustedes puedan encontrar, ¿algo más que nos quieran comentar? Bueno, pues, estamos a sus órdenes, y la verdad, muchísimas gracias por todo, y este, no se olviden de ustedes mismos, de verdad, vuélvanse a ustedes mismos, mediten, es el primer punto que les damos, el consejo que les dejamos, mediten, para que de ahí, se vayan desglosando, muchísimas cosas, muchísimas cosas muy bonitas, que de verdad, cuando no meditamos, no las sentimos, ni las entendemos, entonces, está la oportunidad, como tú bien lo dices, para que, ya ellos se pongan a trabajar, en sí mismos, y ya no se sientan vacíos, ni solos, ni tristes, porque, no se tienen por qué sentir así, de verdad, no. No estamos separados. Sí, y ya por último, recuerden, cuando ustedes comiencen a amarse, a reconectarse consigo mismo, ya sé si lo hacen individual, o con nosotros, se van a dar cuenta, que somos seres evolutivos, tenemos este cuerpo físico, pero somos seres espirituales, y somos seres y almas viejas, tenemos una información impresionante, y conocimiento que es vasto, y está dentro de nosotros, la clave es sólo acceder a él. Gracias. Poner atención a nuestros sentidos, pues muchísimas gracias, yo nada más les quiero recordar, que el domingo, hay una llena en Pisces, para que se conecten, es una oportunidad increíble, para conectar con la intuición, que es lo que nos, el amor universal, es lo que nos atribuye, este signo. Entonces, pues muchísimas gracias, y nos vemos en una próxima emisión, de nueva mujer, y comuníquense también, de este lado. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Namaste. Namaste.